Políticos fétidos. 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 No, no me mostré ese gallo. No tengo nada que hablar con él y nada que preguntarle. Nada, nada, chao. ¿Supiste el cagüino? Sí, no, chao. No me cae, o sea, no me extraña. Al contrario, lo que faltaba, obvio. No, 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 nada, nada. Sácamelo inmediatamente porque me cae tesis. Voy a recular entonces. Sí, no, recula. ¿Este te va a gustar? Recu, recu.